Cinco cosas que no sabía sobre la acusación constitucional del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Porque por lo que hemos visto y analizado de la acusación constitucional contra el ministro Ávila, no hay argumento político-jurídico que lo sostenga. Esto es una acusación constitucional que se ha inspirado en la homofobia y la discriminación. No, no es porque es homosexual. Sí, eso es lo que dicen para victimizarse, pero veamos la realidad. 1. Distribución de manuales con adoctrinamiento. Sí, adoctrinamiento en ideología de género. Que como ya les comenté en un video anterior, la inventaron y la justificaron en base a los estudios científicos de dos pedrastras. Uno que experimentó con niños desde los dos meses de edad para saber cuántos orgasmos podían tener al día, llamado Alfred Kenzie. Todo lo que había que hacer era poner en la pantalla o mostrar en el libro. Las tablas 30, 31, 32, 33 y 34 del libro de Kenzie, comportamiento sexual en el hombre. Tabla 30. Un bebé de dos meses fue usado para eso. Un bebé de dos meses. O si no, dos minutos allá. Estaban marcando los tiempos de estos bebés. Ellos estaban marcando los tiempos. ¿Dónde están las tablas, Finn? Por favor, Finn, muestra las tablas. Que la gente las vea. ¿Esto te dará la razón o no? La siguiente tabla muestra el número total de orgasmos en humanos, varones supongo, de cinco meses a cuatro años. Y el segundo pedrastra que justificó que el género es una construcción social, John Monny, psicólogo, pediatra y sexólogo, profesor de la escuela de medicina John Hopkins University, que experimentó con hermanitos mellizos. A uno de los mellizos le hizo una cirugía de cambio de sexo y al otro no. Este experimento terminó en el suicidio de los dos hermanos al enterarse de lo que les habían hecho. Realmente al que le cambiaron de sexo de hombre a mujer nunca se sintió mujer. Aunque supo que realmente era un hombre cuando ya era mayor de edad. Ellos son los dos principales influyentes de la educación sexual integral. ¿Dignos de imitar? Seres humanos que, si es que se les puede llamar ser humanos, abusaron sexualmente de niños para aprobar sus estudios. Dos, vulneración al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Claro, esta constitución garantiza ese derecho. Derecho que el ministro se está echando al bolsillo. ¿O a usted les preguntaron si quieren que sus hijos sean adoctrinados en ideología de género? Esta que está sustentada en dos pedrastras. A mí no me han preguntado nada. Pero él lo está haciendo igual. Y no solo a través del Ministerio de Educación, sino que hay fundaciones que están yendo a los colegios. Ojo con esto. Tres, el no cumplimiento de sus funciones. Porque, claro, mientras los países del primer mundo aumentan sus recursos en educación por lo catastróficas que fueron las consecuencias a nivel educacional por la pandemia, el ministro estará preocupado a adoctrinar a nuestros hijos. Mientras la deserción escolar sigue aumentando, más de 900.000 niños han dejado el colegio. Este año, el ministro no ha hecho nada al respecto. Pero la alfabetización sexual es más importante para el señor ministro. Cuatro, hay más de 100.000 millones de pesos del ministerio que no se sabe dónde están y cómo fueron utilizados. Además de los 3.500 millones de la Juna B para 30 colaciones. Más de 100 millones de pesos para una colación. Cinco, distribución de publicidad del lobby LGTBQ+, XYZ en los cuadernos de la Juna B. Materiales escolares entregados por la Juna B. Súper bien utilizada esta plata de todos los chilenos que se dedica a algo fundamental. La educación de los niños con menos recursos de nuestro Chile. ¿Acusación por homofobia? No. Señores parlamentarios, este video es para ustedes. Espero que voten esta acusación a conciencia. Aunque, claro, tenemos un problema. Los que impulsaron la educación sexual integral por primera vez en nuestro país fueron desde Chile Vamos. Jaime Belolio, desde la UDI, cuando era diputado y de hecho la defendía en este tweet. Nos cuenta que quiere dignificar a los niños mediante la educación sexual. Y cómo olvidar a Marcela Cubillos, que subió los manuales de adoctrinamiento en ideología de género cuando fue ministra de Educación. Lo confiesa en este tweet respondiéndole a Camila Vallejo. Tanto interés en sexualizar a nuestros niños, ¿no? ¿Raro? Cualquiera que apoye esta ideología solo caben dos alternativas. Es ignorante o es perverso, decíanlo ustedes. Lo que sí les garantizo es que yo me voy a encargar de que ustedes, queridos seguidores, sepan quiénes se negaron a acusar al ministro Ávila. Y recuerden lo que dijo el autor comunista ruso, Labrienti Pavlovich Beria. Si el técnico psicopolítico da al niño fácil acceso a las drogas de diversión, alaba sus locuras, le excita con literatura sobre el sexo, le divulga las prácticas que se divulgan en el sexo, puede crear en él la actitud necesaria para el caos, pereza e inutilidad. En la que luego puede vaciar la solución que dará al niño completa libertad en todas partes. Compartes. Quieren a las futuras generaciones destruidas. Y esto tú muy bien lo sabes, Camila Vallejo. ¿Acusación constitucional por homofobia? No. Soy Claudia Ormeño, comunicadora digital para Soberanos. Y yo acuso al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Comparte. Gracias. 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 Gracias.